¡Hey! Muy buenas gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de un título llamado The Dark Internet, que es un juego creado por iTown Gameplay. Así que sin más, vamos a empezar. Y como podemos ver, tenemos diferentes dificultades, que son fácil, normal, difícil, extremo y fantasma. Bueno, el fantasma y el extremo no les veo mucha diferencia, pero algo han de tener seguro. En este video, pues vamos a hacer la forma fácil de jugar y sin más, pues vamos a comenzar. Como podemos ver, hay una señora atada a una silla y hay instrumentos de tortura. ¿Qué podrá pasar? La señora está muy preocupada mientras el asesino sonríe. ¡No! ¡Le ha degollado! ¡Pobre señora! Se llamaba Amelia Brown. ¡Qué extraño nombre! Un mes después. Y supongo que ese somos nosotros. Ahora entramos a una casa. Y pues espero que esa partida sea rápida y no se tarde tanto. Porque tenemos que buscar los objetos que necesitamos para salir de la casa. Así que... Dios, espero que no sea tan... Por así decirlo, tardado. Bueno, ahora estamos aquí y como vemos tenemos que salir de... Bueno, completar puzles de esta puerta. Así que para eso necesitamos un teléfono. ¿Y dónde estará? Necesitamos buscarlo por toda la casa. Un cassette. No hay nada ahí. La puerta. Uy. Lo he escuchado. Y tomamos el otro cajón de la puerta. Y no hay nada. Vaya, vaya. Abrimos este... No. Yo quería el otro. Uy. Tengo miedo de que de un momento a otro aparezca. Cajón. Creo que no hay nada. Creo. ¿Cassette? ¿Dónde podrá estar? Tengo un poco de nervios. Puerta, puerta. Puerta. Puerta y puerta. No hay nada. Dios. ¿Dónde podrá estar? Bueno, necesitamos un teléfono y no es este. Necesitamos un teléfono móvil. Así que venimos por aquí. Lo bueno es que aún no me lo encuentro. Otro cassette. Uy. Uy. No, no has oído nada, amigo. Por favor. Déjame. Tomamos el jarrón. Y lo aventaremos hasta acá. Genial, genial. Ve, amigo. Ve, no te preocupes. Yo estaré aquí bien. Necesitamos un teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Vaya, por Dios. Esto es bastante irritante. Tomamos de nuevo la botella. Ahora nos agachamos. Levantamos. ¿Dicho? Uy, ahí está. Corre. Corre. Corre, corre, corre. Uy, buenísimo. Uy, uy, uy. Corre, dime que aquí está el teléfono, el teléfono. Sí, puedo. Puedo esconderme todo el tiempo que quiera. Me voy a esconder mucho tiempo más. Quieras o no. Porque... Porque no te puedo matar. Momentáneamente. ¿Dónde está el bendito teléfono? Esperamos el cajón. Abrimos la puerta, la otra puerta. Uy, me asustó. ¿No estará por aquí? No. ¿Cómo que tomo que tomo? Agarro la botella. Y la voy a aventar así acá. Ahora él tiene que ir allá. Mientras nosotros subimos. No. No, 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 no. Se supone que tendrías que ir por allá. Pues no, pero... ¿Qué? ¿Te ayuda? No. Eso estoy haciendo. Por favor, déjame, déjame. Yo solo quiero vivir. Quitamos la rejilla. ¿Y dónde está? Dios, qué intenso. Ya sabe que estamos aquí arriba. No quiero... Ahí está la batería. Genial. Bueno, ya tenemos una parte. Lo que necesitamos es el teléfono. Sí. Aquí lo voy a obtener. Quieras o no. Todo se puede en esta vida. Y en esta vida te voy a quitar la información. ¿Dónde podrá estar? Entramos y cerramos. Esto es un poco fastidioso porque yo quiero el teléfono. O sea, la batería también la vamos a necesitar, pero ¿dónde está el bendito teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Vemos que no venga. Colocamos esto y ya está. Una parte. Creo que... Me da miedo este señor. Toma, uy, no. Bájate. No. ¿Por qué no te bajaste? Maldito mono. Bueno, no importa, no importa, no importa porque ya pusimos la batería. Y ahora tomamos... Quiero tomar el plato. Bueno. Pues. No. No sé dónde está. No tengo ni idea de dónde está. Pero bueno. Así que venimos aquí. Jugamos. En la máquina de arcade. Nos dan una moneda. Y se me olvidó algo. Que... ¿Cuál es el color que permanece más tiempo? Yo diría que es el rojo. Ajá. Ahora... Jugamos. Jugamos. Y sacamos este. Me da miedo. Amigo, por favor. ¿Dónde está? No importa, lo ponemos. El teléfono. Uy. No. Por favor. No. Corre, corre, corre. Uy, Dios. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Hay un cajón que me falta por ver. Y espero que en ese cajón esté el teléfono. Porque si no está... Uf. Me voy a enojar bastante. Espero que esté aquí. Aquí está el teléfono. Genial. Ahora lo que tenemos que hacer es... Lo llamamos. Genial. Ahora va a ir al teléfono que estaba ahí. En cualquier momento va a llegar. Y lo ha destruido. Maldito. Bueno. Ahora que se ha ido. Aventamos esto. Y... Vamos por el código. Muy rápido. Tomamos el código. Espero que no esté por aquí. Porque si está... Vamos a morir. Corre, corre, corre. Este juego necesita que el personaje corra. Así que tomamos la caja fuerte. Y el botón de diamante. Genial. Ya tenemos todo para salir de aquí. A ver. Tiramos esto. Y lo volvemos a tomar. Genial. Sube. Gracias, amigo. Te quiero con todo. My heart. Ahora corremos, corremos, corremos. Colocamos esto. Y genial. 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 Lo hemos pasado. Guau. Qué intenso. Qué intenso. Qué intenso. Ahora le ponemos un trozo de madera. Para que no pueda pasar aquí nuestro amigo Town. Extraemos toda la información de su PC. Y como personas normales y civilizadas. Tendremos que salir de la ventana. La destruimos. ¡Pum! ¡Uf! Y eso ha sido The Dark Internet en la modalidad fácil. Genial. La verdad es que este es un juego muy divertido y entretenido. Y más porque tienes que estar con prisas de que te vea o no el asesino y así. Así que... Si les gustó, dejen un like. Y... Si veo que recibió un apoyo al video, voy a subir las diferentes dificultades que tiene el juego. Así que sin más. Me despido y... Pásense bien en su día. Y... ¡Chao, chao!